Vale o madre, si esta perro es tencerrón Y es difícil creer quince días sin usar pantalón Sobra tanto el tiempo en este cantón Y a pesar de que digan que estoy todo un pendejo Me da igual y escribí esta canción Porque todo el tiempo creo que tengo COVID Es mi ansiedad, me gusta verme sufrir Y aprendí a poner botellas en segundos Limpié el baño y llegué a lo más profundo Pinches papas me hicieron subir tres kilos Diario escucho como cogen los vecinos Bajé tiktok casi teniendo treinta y cuatro Birre y tigre y hasta quiero tener gatos Qué ganas de chingarme unos buenos tacos Y dejarlas juntas de su un buen rato Y en ukulele me aprendí esta canción Porque las otras estaba bien cabrón Y descubrí que tengo la entrepierna rosa En las noches busco cosas bien morbosas Me duermo hasta las cuatro de la mañana Y van quince días que no tiendo mi cama Me gusta que ya no tengo que usar calzones Nunca pensé en extrañar las vacaciones La regadera me sirvió para lavar Y ya quiero con mis compas poder chupar Y pa' checar Ahí va En la regadera me sirvió para lavar Y ya no tengo que usar calzones